Han recorrido cada rincón de Vilches Alto. El GOPE de carabineros, la PDI, bomberos, el grupo ARE y familiares se buscan hace nueve días a este hombre. Raúl Muñoz, de 78 años, salió la tarde del sábado 11 de marzo a recolectar moras. De ahí en adelante su familia no ha vuelto a verlo. Fue el último sector que la persona fue vista, donde iba a ir a buscar cierto fruto silvestre, acá el lugar, específicamente mora, donde salió aproximadamente a las 18 horas del día sábado y no volvió. A las 19 horas salió a buscar los familiares y no lo encontraron, por ende llamaron al equipo GOPE. Desde ese día se formó un equipo de búsqueda. En este mismo lugar se armó un campamento. Aquí se coordina la logística para los recorridos. Como Grupo Homero San Clemente nosotros la encontramos acá en el sector desde el lunes de la semana pasada, con la finalidad de encontrar obviamente a la persona, ojalá con vida, pero ya con los productos del día y la edad que tiene esta persona, es bien probable de acuerdo a su dificultad para caminar, ya que tiene una dificultad en unas extremidades, por lo tanto no va a poder tampoco avanzar mucho, no es mucho lo que va a dar a avanzar. Y la idea es encontrar y darle por lo menos una respuesta a la familia que también está bastante preocupada. La labor específica de nosotros es venir a hacer un rastreo de toda la zona, es una búsqueda más beneficiosa, con un tipo de rastreo que la gente va buscando por partes más bien sucias, buscando en más detalles en la zona de la búsqueda, que esta abarca un radio de 800 metros hasta una quebra aquí en el sector. El paso de los días y las condiciones climáticas en la precordillera hacen cada vez más difícil el hallazgo con vida de esta persona. La Brigada de Homicidios de la PDI ya investiga si existen responsabilidades. Por la instrucción del Ministerio Público estamos desarrollando la labor investigativa en el sentido de recopilar antecedentes, entrevistas, testigos, familiares y evaluaciones desde el sitio del suceso, lo que nos permitirá establecer, descartar algún tipo de acción o intervención de terceras personas. Pese a eso, la familia no pierde las esperanzas de encontrarlo con vida. No es la primera vez que este adulto mayor se pierde. Claro, ahora su situación es distinta. La investigación es por presunta desgracia.